La Posada San Martín ocupa una preciosa casa colonial ubicada en el centro histórico de Villa de Leiva. El establecimiento cuenta con wifi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra a 200 metros de la plaza principal. Las habitaciones tienen televisión, baño privado con ducha de agua caliente y acceso al patio. También hay aparcamiento y el establecimiento ofrece desayuno opcional. La Posada San Martín se encuentra a solo 200 metros del Parque Ricaurte y a 700 metros de la terminal de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.